Hola, ¿qué tal a todos mis amigos programadores de este canal, Cursos de Programación? Hoy vamos a estar realizando este... resolviendo este ejercicio Fundamento de Programación, Programación de Java desde cero en el cual estamos resolviendo un cajero automático, simulando un cajero automático en el lenguaje de programación Java. Así que, bienvenidos todos e iniciamos. Bueno, este ejercicio nos pide que pongamos una tarjeta, cuenta o clave pero nos pide que sea libre. ¿Libre por qué? Porque podemos poner cualquier dato el programa no va a estar conectado a una base de datos, por lo tanto no va a validar que la cuenta sea correcta, pero podemos hacer también la simulación de que una tarjeta o cuenta sea correcta. Sin embargo, no lo está pidiendo el ejercicio puede... noticia libre. El NIP sí se tiene que validar, tiene que ser 1, 2, 3, 4 y el saldo inicial de la cuenta siempre va a ser 2,000. Imagínate, qué bueno, ¿no? Que siempre que vayas a tu cuenta, al menos siempre tengas 2,000. Bueno, tenemos un menú de opciones en el cual tenemos para consultar saldo, depositar efectivo, retirar efectivo y salir. Pues, obviamente, consultar saldo va a visualizar cuánto nos queda en la cuenta, depositar efectivo, podemos hacer algún ingreso de dinero y retirar efectivo, también podemos sacar del cajero dinero. Tenemos la opción donde dice montos, una opción o restricciones que nos trae el programa que nos dice, montos de retiro mayores al saldo no son permitidos. O sea, no podemos permitir que se retire. Si me quedan 2,000 y yo quiero retirar 3,000, me va a sumar un error en el cajero porque no puedes retirar un monto mayor. Y también me va a sumar mensajes durante todo el programa, mensajes de advertencia, mensajes de bienvenida, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a iniciar este programa. Aquí lo hicimos. Tenemos este pequeño programa en el cual estamos haciendo el simulador del cajero automático. Bueno, imprimimos primero que nada una bienvenida, un título y una bienvenida al cajero automático. Luego, preparamos nuestra lectura con Scanner Layer. Esta línea o esta instrucción nos sirve para poder preparar una variable y esta variable puede servirnos para ingresar datos por medio del teclado. Después tenemos la opción donde vamos a ingresar una tarjeta o código clave. Le decimos, imprime o escribe tu tarjeta. Y ya utilizando el Scanner que hemos configurado como leer. Podemos .next. Este next indica que es string. Este next indica que no es entero, no es flotante. Recuerden que hay una opción para leer enteros que es nextint. Ok. También nos permite leer. Aquí asoma el error porque me dice que no es compatible. O sea, si va a salir un entero, tienes que declarar que tu variable de ingreso tiene que ser entero. En este caso, como es string, pues vamos a poner la palabra next, indicando que la entrada va a ser de tipo cadena. Y lo vamos a guardar en esta variable llamada tarjeta. Ahora, yo ya la tengo guardada y ya la puedo manipular o utilizar por lo que sea. Recuerden que como en el caso de la tarjeta van a ser números, pues se tienen que validar también que pues no existan letras u otras opciones. Pero bueno, el ejercicio es algo más sencillito. No nos pide validaciones para tarjeta ni nada por el estilo por ahora. Ahora nos pide también un nip para que te dé la cuenta. Este nip, este, si nos está pidiendo, pues acá lo puse al revés, puse pin. Este pin o nip, bueno, nos, nos, también lo vamos a leer como string y vamos a validar que sea igual a 1, 2, 3, 4. Una de las cosas que pasa cuando empiezan a programar en Java es que queremos utilizar como si pin sea igual a 1, 2, 3, 4. Esto no funciona como tal porque este doble igual solamente funcionaría para datos primitivos. Para, por ejemplo, int, para los char, podría funcionar. Sin embargo, Java ha implementado una clase más eficiente que es esta, Equals. Este Equals dice que si es igual el PIM, en este caso, como es una cadena, está preguntando si esta cadena, PIM, que acaba de ingresar al usuario es igual a esta cadena. Esto significa Equals. Ese va a usar para los rotantes. Se puede usar también para enteros y para otros datos, pero yo les recomiendo utilizar más este Equals que utilizar el doble igual. Bueno, tenemos entonces también un saldo, que este saldo viene siendo de tipo doble porque, pues, puede ser que a lo mejor pongas 2,000 con 50, así te va a aceptar los 50 y va a ser válido. No siempre van a ser enteros, por eso le ponemos tipo doble y doble igual porque puedes ingresar una cantidad muy grande, puedes ingresar millones de pesos a tu cuenta. Bueno, para las personas pudientes ya saben cómo hacerlo. También podemos observar que Option es String igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque vamos a iniciarlo con un valor diferente de 4. Pues recuerden que 4 es salir. Entonces puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Aquí vamos a leer qué tipo, qué opción seleccionó el usuario. En ese caso, pues ha seleccionado la opción que haya elegido el usuario acá. Me puede poner letras, sí me puede poner letras, por eso lo puse como String, pero me va a validar, para no sacarme un error, me va a validar que la opción sea Default. Siempre en el caso de estructura Switch, y esto vamos a ver ahorita. Cuando yo ya leí la opción, el Switch lo que hace es evalúa la opción, o sea, la variable Opción es evaluada en esta estructura de la Switch. ¿Qué es lo que hace? En caso que la opción sea 1, bueno, pues es consultar el saldo. Lo único que hacemos es imprimir el saldo. El saldo de la tarjeta es, y asoma doble punto toString. O sea, ya tenemos acá que el saldo se convierte en un String. Recuerden que viene de una variable tipo doble. Es importante que todas las variables, cuando se van a imprimir dentro de una cadena de texto, se conviertan toString. Si es un entero, voy a poner interior punto toString. ¿Ok? Para que se convierta la variable en String. Si es de tipo char, si es tipo de otra forma, también se puede convertir a String. ¿Por qué es importante? Porque siempre en una cadena de texto, en un PrintLine, está esperando una cadena de texto. Entonces, yo tengo que enviarle una cadena de texto. Si yo lo solamente pongo saldo, así como está, me va a ocasionar un error, o me va a salir un error aquí. ¿Por qué? Porque este es un valor doble, y aquí está esperando una cadena. Y entonces me va a salir un error, indicándome que esto no es correcto. Entonces, siempre, por favor, cuando vayan a imprimir un doble, conviértalo a String. ¿Ok? Bueno, un doble o un entero, aunque a veces el entero sí es válido, hay compiladores de Java, de segunda versión que ustedes estés utilizando. Hay compiladores que el integer te lo marcan como error y hay otras que el integer te lo brincan, o sea, como si no hubiese pasado nada, como si hubiese cadena, automáticamente el compilador lo convierte a cadena. Pero yo les recomiendo que mejor utilicen siempre un convertidor to String, para que se convierta el valor en cadena. Bueno, en el caso que sea dos, realizamos un depósito. Aquí voy a leer el valor, el monto que voy a depositar, lo guardé en la variable depósito. Aquí ya, aquí creo que nos falta un mensaje, depositar efectivo. Podríamos poner, ingresa el monto a depositar, porque eso no lo pusimos. Ok, aquí está. Muy bien. Ahora, vamos a poner un doble depósito, donde yo voy a leer un next doble. Vea que ahora, ya voy a utilizar la misma, este, el scanner, leer, pero ahora le voy a poner un next doble, porque lo que quiero ingresar va a ser un valor de decimal. Puede ser que ingreses números decimales, etc. Ya ingresé y lo guardo en depósito. Lo que hago aquí ahora es validar si el depósito es mayor que cero. El ejercicio no me lo está pidiendo como tal, pero bueno, aquí quiero hacer esta validación, porque a lo mejor y el usuario me escribe un número negativo. Ah, si me ingresa un número negativo, pues me va a salir ahí que está mal la operación. Entonces, mejor valido que lo que esté ingresando sea un número mayor que cero. Ya validamos que sea mayor. Entonces, si es mayor, ahora sí hago el depósito y lo agrego o lo sumo al saldo. Aquí podemos usar una abreviatura, pero eso sí se utiliza en muchos programas. Por ejemplo, saldo más igual depósito. Es una abreviación que utiliza Java, C, C++, que utiliza... creo que PHP igual lo utiliza. Pero yo ahorita por lo pronto le recomiendo utilizar esta estructura, la estructura original, porque estamos en la lógica de programación y hay que empezar pues a trabajar con esta parte de la lógica. Pero sin embargo, si alguien que ya es avanzado en programación quiere utilizar esto, adelante, no hay problema. Está claro, por cuestiones de enseñanza, pues voy a ponerlo de esta forma, ¿ok? Bueno, y si no, o sea, si no es mayor que cero el depósito, si no es mayor que cero, entonces voy a imprimir un error, monto incorrecto. Con esta estructura if, estoy diciendo que el monto que ha ingresado va a ser incorrecto. Bueno, en caso que sea 3, ¿qué es retirar efectivo? Ahora que evaluamos que haya puesto el 3, aquí lo que quiero hacer entonces es retirar efectivo. Voy a declarar una variable monto a retirar, leo que también el monto se haya colocado y lo guardo en la variable monto a retirar. Esta línea la podemos ahorrar. Vamos a ahorrar un poquito de línea. Directamente ponemos monto a retirar, está así. Y estamos inicializando la variable monto a retirar y estamos leyéndola al mismo tiempo, ¿ok? Aquí nada más lo que hice fue comprimir un poquito los códigos, sin embargo, si les hace un poquito de ruido o como que les saca un poquito de la lógica, pues ponemos en una línea la definición y en otra, en una línea ponemos la declaración de la variable y en otra la asignación, ¿ok? Y no pasa nada. Ahora pasamos a la línea, si el monto a retirar es menor que el saldo, entonces el saldo es igual a saldo menos monto a retirar. Ya con esto estoy validando que no vayamos a poner un monto que sea mayor. Si es menor, se hace el retiro. Y si no, entonces me va a sumar un error diciéndome, no puedes retirar un monto mayor al saldo. O sea, si tienes 2000 y quieres retirar 3000, te va a llevar a este error porque el monto que quieres retirar no es menor, es mayor, ¿ok? Y siempre cada estructura, en el caso de la estructura Switch, siempre hay un case donde indicamos la operación o lo que queremos evaluar, lo que queremos evaluar si existe este valor en esta variable y con un break salimos del Switch. Con este break estamos saliendo del Switch y estamos regresando al menú principal. Hay una opción más que es el Case 4. En el caso del Case 4 es salir, podemos no haber hecho nada, pero en este caso le estoy poniendo un mensaje de gracias por utilizar el programa. Sería el cajero ATM, ¿ok? Hacemos un break para salir del Switch y continuamos con el siguiente, ¿no? Ahora Default es en el caso que haya puesto un valor que no sea 1, 2, 3 o 4. Si puso 5, no existe la opción 5, se va a ir a Default. Si no puso, si pone A, B, C o lo que sea, me va a llevar a Default. O sea, cualquier valor que no sea cualquiera 1, 2, 3 o 4, se va a ir a Default. Y ya me va a decir opción incorrecta. Opción elegida, incorrecta. Listo. Y hacemos un break, ya se sale. Bueno, aquí se cierra el Default. Aquí, en esta llave, se cierra el Switch. Con esta llave, aquí está la llave de while, aquí se cierra while, y esta es si el password es incorrecto. Vean, si el pin es 1, 2, 3, 4, entonces entro a todo el programa. Pero si el pin no es 1, 2, 3, 4, me va a sumar un password incorrecto y no me va a dejar entrar al programa. Esta llave es para cerrar el método main. Y esta llave es para cerrar la clase pública del cajero automático. Voy a correr el programa. Me voy a sumar aquí abatito. Ok. Y tal. Me dice bienvenido al cajero automático ATM. Voy a poner una... Recuerden que la clave, pues, puedo poner ahora cualquiera porque no hay una base de datos para validar que lo que inscribí sea correcto. Lo que sí es el pin. Si pongo 1, 2, 3, me dice pausa lo incorrecto y ya termina el programa. Podríamos hacer una opción para que se cicle, pero no hemos visto todavía el ciclo while, así que... Todavía no hemos visto el ciclo... Bueno, decía, el ciclo while, el ciclo for... Este, nos faltaría ver detalles para poder ingresarlo. Sin embargo, pues, ahí está. Ya vemos que funciona. Ingresa tu NIP. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Ya me deja entrar. Ya puedo consultar mi saldo. Mi saldo inicial siempre ha sido de 2,000 cuando inicia el programa. Voy a realizar un depósito con el número 2. Voy a ingresarle 1,000 pesos más. Ya tengo 3,000. Voy a consultar mi saldo. Voy a ingresar 5,000 pesos más. Con el número 2, 5,000. Y veo que en consultar saldo ya tengo 8,000 pesos. Bueno, ahora voy a realizar un retiro. Vamos a poner una cantidad negativa, ¿no? Realizar un depósito voy a poner menos 1,000. Vean que aquí me dice error, monto incorrecto. ¿Por qué? Porque puse un número negativo. Ahora voy a retirar el efectivo. Que sería el 3. Retiro el efectivo. Voy a retirar aquí 8,000 pesos. Bueno, vamos a poner una cantidad mayor. No tengo 8,000. Voy a poner 9,000. Y me dice, no se puede retirar un monto mayor al saldo. Efectivamente. Entonces, las validaciones que hicimos aquí están funcionando correctamente. Voy a poner acá la opción de retirar efectivo. Sí, voy a retirar los 8,000. 8,000. Voy a consultar mi saldo. Y vean que mi saldo y mi tarjeta va de cero porque ya retiré todo. Y por último le doy la opción de salir. Bueno, pues vemos que este programa ya está funcionando hasta este momento. Hay cosas que podemos hacerle para que nos marque algún error por allá. Por ejemplo, cambiar números por letras y cosas así. Pero vemos que al menos el simulador que nos están pidiendo en el ejercicio, que está ya ingresado, pues realmente funcione como está. Entonces, esperamos que este ejercicio les haya servido para aprender un poquito más acerca de las estructuras IF, el SWITCH, el WHILE. Todavía vamos a ver la profundidad. Pero ya tenemos una base de cómo funciona cada una de estas estructuras. Nos vemos en el próximo video. Goodbye.